Era, recordando tus ojos, extrañándote todas Y en los juegos de amor, tu sensible querer No puedo dormir, apagando la luz Con mis brazos en cruz, todo me habla de ti Y me pasé otra noche entera Recordando tus ojos, extrañándote todas Toda de amor, de una punta a la otra Ahora sí, vamos a dar inicio a lo que es la entrega de Última Muñeca, Coronación y Zapatilla Quiero que le den un fuerte aplauso a mis madrinas y a mis chamelones y por supuesto a mi quinceañera Que te escuchen los aplausos, por favor ¡Gracias! Ahora sí, vamos a pedirle a nuestro chambelán José Que pase por nuestra madrina de corona, Zaira Fences ¡Vuelve el aplauso por favor! ¡Vuelve el aplauso por nuestra madrina de corona, Zaira Fences! ¡Vuelve el aplauso por nuestra madrina de corona, Zaira Fences! ¡Vuelve el aplauso por nuestra madrina de corona, Zaira Fences! ¡Vuelve el aplauso por nuestra madrina de corona, Zaira Fences! Gracias por ver el video. 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 Hoy recibe Jocelyn, su último juguete. Así que creo que es un momento muy especial y quiero que le den un fuerte aplauso. ¡Fuerte el aplauso para Jocelyn! Ahora sí les pido a todos ustedes que vayan llenando sus copas para que brindemos todos juntos con Jocelyn y se preparan para lo que es el Vals del Brindle. ¡Fuerte el aplauso para Jocelyn y se preparan para el Vals del Brindle. ¶ ¶ Dos cardenias para ti, como ya lo quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida, mi vida Ahí, con la mano arriba, con la mano arriba Sigo lo que me gusta Ritmo fuerte, 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 fuerte Ahora vamos Ay, corazón respira Ay, como me duele el amor ¿Ya todos están listos con sus copas? Sí, ok, vamos a dar inicio a lo que es el vals del brindis Así que quiero que sean pendientes para que brinden con Jocelyn y los chambelanes, ok Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor ¡Gracias! Fuertes aplausos, por favor Nos están invitando a que brindemos con ellos en este día tan especial ¡Gracias! 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 Así, todos con sus copas arriba Vamos a brindar con ellos Y ahora sí Arriba Para el centro Y para adentro ¡Fuerte el aplauso, por favor! Vamos a darles un poquito de tiempo para que se cambie Y ahorita vamos a dar el inicio de lo que es el baile sorpresa Pajo el cielo La ciudad se empieza a iluminar Esta noche Todo lo que quiero es bailar Solo espero Que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Así que quiero parar ellos ¡Eh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eh! 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 ¡Con gritos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te van a bailar! ¡Te van a bailar! ¡Las palmas! ¡Eh! ¡Con las palmas! ¡Acompáñanos con las palmas! ¡Eh! 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 ¡Ahora sí! Los dueños de Queen! ¡Pa' que sepa! ¡No! ¡Eh! ¡Que se escuchen a San Alberto! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Los dueños de Queen! ¡Pa' que sepa! ¡Oh! ¡Eh! ¡Que se escuchen a San Alberto! A mí me gusta ver... ¡Ahora sí! ¡Que se escuchen a San Alberto! Mueve la cintura A mí me gusta ver Otra cabrotura Con que está morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Tú de mi cabeza Amando la cintura Y ante la cabeza Y ante la cabeza Y ante la cabeza No mueve la cintura Y ante la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Y te dice que ya te roban yo Baila con su estilo Como figurín Por eso es que yo digo Que esta cabeza tiene fin A mí me gusta ver Con la cabrotura Con que está morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la cabrotura Con que está morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Y te dice que ya te roban yo Baila con su estilo Como figurín Por eso es que yo digo Que esta noche tiene fin Y tiene fin Y baila Y goza Que lindo Y tiene fin Y baila Y goza Que lindo Y goza Y goza Y tienes que bailar, que lindo, y gozarse Y tienes que bailar, y gozarse, con mucho Ok, mujeres, todo el mundo A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡A ver, que se escuchen las gorras! A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡A ver, que se escuchen las gorras! La cadera mueve, negra, no es muy, porque son mi base Ellos están construidas, y vamos juntos a los rosayos Que vienen, bomba, al escenario, la pintura mueve De arriba abajo, y por eso dale, dale pa' abajo Que va con todos, y arriba, y por eso le dicen que ya baila Y baila, y goza, que lindo, y tienes Venga, promesa, que lindo, y graba Pujando las , moviendo las calles ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha Pujando las… ¡Ahora!, ¡Pujando las calles! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Venga uno! ¡Fuerza el aplauso, por favor, que se escuche! ¡Fuerza que se escuche el aplauso para nuestra chingadera! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! Vamos a acercarnos ahí, a la mesa que está, en la mesa del pastel, por favor, así es de que un momento más para dar inicio a lo que es el baile en esta ocasión. Ok, todas las personas que ya se encuentran presentes, vamos a juntarnos allá en la mesa para cantarle a las mañanitas, a la señorita Jocelyn, por favor. Vamos a dejarnos a la mesa, por favor, del pastel. ¡Gracias!